Hola a todos hablo del área de soporte técnico de Furukawa. En este vídeo voy a mostrar cómo hacer el startup de las OLTs LD3008 y LD3016. Ambas OLTs son equipos para redes FTTX. Ahora voy a explicar a ustedes cómo será nuestra topología startup. La OLT estará conectada a un router utilizando su primera interfaz de Appling. Como en este vídeo estoy utilizando la OLT LD3016 como ejemplo, la primera interfaz de Appling será la 17. En caso de que usted posea una LD3008, su primera interfaz de Appling será la número 9. El modelo de ONT que utilizaremos es la ONT Bridge 630-10B y vamos a configurar su interfaz LAN como acceso en la VLAN 10. Es importante notar que tanto la OLT como la OLT trabajen como capa 2 en esta topología. Para hacer las configuraciones efectivamente ustedes deben acceder al CLI del equipo. El primer acceso puede ser hecho de dos formas, interfaz consola usando el cable serial o a través de la interfaz MGMT usando un patch cord. En este vídeo accederemos a la OLT vía interfaz MGMT. La dirección IP que viene configurada de fábrica para esta interfaz es 192.168.100.1 barra 24. Entonces es necesario que ustedes configuren sus computadoras con alguna IP perteneciente a esta subred. Es importante garantizar que la interfaz de red del computador esté en auto negociación porque en caso de que ella esté configurada para trabajar solamente a un gigabit la conexión no será establecida con la OLT pues la interfaz MGMT es una interfaz Fast Ethernet. Ahora ustedes deben abrir el PuTTY e introducir la IP de la OLT y seleccionar protocolo Telnet. El usuario es admin y la OLT viene sin contraseña de fábrica. Como buenas prácticas recomendamos que configuren una contraseña para la OLT. Eso puede ser hecho usando los comandos enable para entrar en el modo privilegiado, configure terminal para entrar en el modo de configuración global y PASWD para efectivamente informar la contraseña al equipo. También como buenas prácticas de seguridad para accesos remotos recomendamos que se habilite el servicio de SSH con el comando service SSH. Ahora para facilitar la identificación de a cual OLT se está accediendo por CLI es una buena práctica alterar el nombre de la OLT. El comando para eso es hostname y el nombre que les gustaría utilizar en la OLT. Para configuración de servicios en la OLT el primer paso es crear las VLANs en la base de datos. En este vídeo usaremos una sola VLAN, la VLAN 10 para el transporte de servicios de datos, pero en caso de que sea necesario crear más VLANs el proceso es exactamente el mismo. Dentro del modo Bridge ustedes deben digitar VLAN Create y el ID de la VLAN. Para asociar la VLAN 10 a la interfaz Gpon1 y a la interfaz de AppLink el comando es VLAN Add 10 1,17 Tagged. Acá hacemos una observación y es que las VLANs en las interfaces Gpon siempre deben ser configuradas como Tagged. ¿Vale? Para visualizar las VLANs en la base de datos el comando es ShowVLAN. Para desasociar la VLAN de la interfaz el comando es VLAN, el ID de la VLAN y el número de la interfaz. Para eliminar la VLAN de la base de datos el comando es NoVLAN y el ID de la VLAN. Acá vamos a acceder a la interfaz Gpon. Con el comando Gpon, Gpon-olt y el número de la interfaz. Para configurar el descubrimiento automático de la VLAN VLAN cada 10 segundos el comando es DiscoverSerialNumberStart10. Para fijar los ID en las VLANs el comando es OLT-auto-manualEnabled. Esta configuración de ID es importante porque los perfiles son aplicados a los IDs. Ahora para configurar los perfiles debemos retornar al modo Gpon con el comando Exit. Entonces vamos a crear un DBA Profile para informar la velocidad de AppStream en la ONT. Vamos a crear un Extended VLAN para configurar la VLAN en la interfaz LAN de la ONT. Ahora vamos a crear un Traffic Profile. Como vemos aquí debemos informar en el Traffic Profile que utilizaremos la banda de AppStream que está en el DBA Profile y la VLAN que está en el Extended VLAN. Por fin vamos a crear el ONU Profile e informar que usaremos el Traffic Profile que acabamos de crear. Ahora vamos a acceder a la interfaz Gpon y verificar cuál es el ID de la ONT que estamos trabajando con el comando Show ONU Info. En mi caso es la ONT de ID 4. Entonces aplicamos el ONU Profile con el comando ONU-Profile 4 y el nombre del perfil. Para validar basta repetir nuevamente el comando Show ONU Info. Como vemos acá el perfil está aplicado. Este comando es útil también para poder ver la potencia de recepción de las ONTs, como vemos aquí. Después de eso debemos guardar las configuraciones con el comando Write Memory. Si usted desea configurar la aplicación automática de perfil o aprender a hacer el backup de las OLTs, usted puede hacer clic en los cards que aparecen acá en la pantalla. Por hoy eso es todo amigos. En caso de que quieran conocer un poco más sobre los productos o adquirir nuevos productos, ustedes pueden verificar nuestras redes sociales cuya descripción está más abajo o en nuestro sitio web. Muchas gracias.